...del verano, un hombre tan soso, tan soso, que recetan su sección a los hipertensos. ¡Alberto Casado! ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué pasa, Alberta? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Tú qué tal, Alberto? Jodido. Estoy... Sí, es que estoy jodido porque es que mírame, es que no me he puesto nada moreno, macho. Hombre, pues es lógico. Yo no lo veo lógico, macho. Es que si nos tiramos toda la mañana tomando el sol, lo lógico es coger color. O sea, tú lo has cogido, tú mírate, macho. No te digo que yo quiera ser Luis Royán, pero un poquito de color, un poquito. Pero escúchame, si quieres coger color, no deberías hacer caso a los consejos de tu madre. Es demasiado protector, Alberto. Mi madre solo quiere proteger mi piel. Una cosa es proteger tu piel y otra cosa es lo tuyo, hijo mío, de verdad. Que vaya vergüenza que me has hecho pasar, ¿eh? Lo he pasado fatal. Hola, Berta. Nos vamos a poner negros, ¿eh? Sí, sí. Joder, macho. No creo que me haya echado tanta crema, la verdad. Por Dios, por Dios, Alberto. ¿Qué unas niñas te han pedido un autógrafo porque pensaban que eras Casper? Esas lo que querían era acercarse para ver mis abdominales de cerca. Claro, claro. Si es que en bañador eres igualito a un vigilante de la playa. Por ahí. En fin.